¡Ay, el hombro! ¡Loni, que tiene que salga! ¡Qué, ahí lo tiene! ¡Así pone el travieso! ¡Soltero! ¡Ara, Pedro! ¡No cuenta! ¡No cuenta, no cuenta! ¡No digas nada! ¡Soy yo que se graba todo lo que dices, eh! Y que se me ha visto todos que es Carlos, Carlos! ¡Ay, yo no me voy a partir, por favor! ¡Está, yo! ¡Oh, bueno, Joli! ¡Eh! ¡Ara, Ra! ¡No! ¡El nueve está de poste! 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 ¡Muy buena! ¡No me quedo! ¡Mierda! ¡Eso no se puede fallar, joder! ¡Oca la rafa! ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo estar ahí. ¡No se puede meter! ¡Vale, campeón! Después de que ha hecho, yo le quito. ¡Vale! Me mando a botar. ¿Todo que no juegas? Me meto el entrenador. Ya pero... Yo abajo. No sabe que no juega así. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero si tuve que eso jugas bien, esta tan nervioso. ¿Cuál? El nuevo es muy bueno. He visto desde el crío. ¿Sí? Sí, a ti. Ah, sí, claro. A todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Día diario lleva a casa. ¡Va el punto! No, estamos hablando de Javi de eso. Lleva lentillas. Normalmente lleva gafas. No, no lleva nada. No lleva nada. No lleva nada. ¡Joder! ¡Bonas! 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 ¡Vamos! 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 María me va a ayudar, sí. Y si viene mi hermana, mi hermana. No son adictos, ¿eh? Sí, un tiempo cada una. ¡Arriba, arriba! Y adelante de nuevo, que será de la malla. Es chingo, ¿eh? Si no va a poder estar ni hablar ni nada, si tiene que estar ahí haciendo las movidas, para ir para... Ir para verla como controla a paso. Mañana que nos cuente qué tal ha hecho. Está para repetir los nombres. Está para repetir los nombres. ¡Vamos a ver! 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 ¡Viva! 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 Sorrecho es un capuchungo, ¿eh? Sí, sí. Es muy peleona, sí. ¡Viva! ¡No me jodas! Salde y perdieron. Salde está fatal. Es que luego no nos va a ganar que sea Salde. Mejor, mejor. Yo no quiero que se mantenga. ¿Cómo pierde contra sus equipos? Yo sí lo entiendo, yo sí lo entiendo. Oye, cuando juegas contra su equipo... No, no. Es como, tenemos una cosa de que no las hemos ganado nunca. Y es como, no sé. No sabemos controlar esto. Controlarlo. El año pasó y vamos ganando. No sabes, es como ayer. Se va ganando de 25 y corriendo. Ya, ya, ya. Está subiendo poco a poco, hombre. ¡Viva! 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 ¡Viva otra vez, tío! Dos más uno. Las caras de este son su poema. Así que nunca me quiso. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Está perdido! Este bien, a todos los matos. Joder. Oye, la que hay que jugar hoy, ¿no? ¿Eh? La que hay que jugar hoy. Me quiero ver lo seguro. Estaba pensando, se ha acabado un chaval. ¡Anda! ¿Qué robes las netas? ¡Oh, eh! ¿No se va a ver el modo 5, eh? Sí. Ocaña lo sabe, no se lo sabe. Sí. Es que Ocaña... ¿Qué ha ido? ¡Anda! He visto lo que he visto. Sí. ¡Guau! Es como un pase en el, mirá. ¡Guau, el mismo también! Vamos, ese sí va, ese sí va. ¡Es un rober, hombre, que sí! ¡Guau! 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 ¿Qué se llama? Jorge. ¿Por Sina Simones? Yo también. ¡Sí! Pero por sí fatal Simones. ¡Patal! Y mi madre también fue Simones. ¡Joder! Yo soy de la Andaburu, ¿eh? De toda la vida de la Andaburu. La madre fue Simona, que se le estaba en Andabur, ¿no? ¿La videra a mi madre? ¡Mira, acknowledé la vidita! Una de las Islandanı, mi madre. Mira yo soy de La Virgen. Partio así. Yo sé lo Ibrén. Yo soy delấp. Gracias. ¡Mira! Se ve que se tiraba arriba y se quedaba un poco a veces, ¿no? Me la puede. Luego va a empezar el espectáculo con Ocaña. Ocaña, ¿queremos que salga? Ocaña se ha jugado más detrás. Y corre por el lado de la banda. ¿Es un fantasma? ¿Es un fantasma? ¡Eh, que se está grabando! ¿Es un fantasma? 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 Es un fantasma? Es un fantasma. ¡Sí! Es algo más restante. Siempre cophobia. ¿Puedo laไปera? ¿Que saca, gel? ¿Qué away�o? ¿Que no vayas? Que no veas o no vayas. Ocaña, otra vez lo tomes a mal. Es con cariño y amor. Este es el cariño. Ocaña, se vuelva a proteger a ellos. Yo también soy majo, ayer me puse aquí de una hostia con barbas de los cojones, yo lo veía solo porque estaba... ¡Ay! ¡Vamos con otro! ¡Vamos! 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 ¡Venga! De tonto. A ver si haces. Me llevo igual a mí. ¡Venga! 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 ¡Buenas, Jolín! ¡Suelta! ¡Bajo de pan! ¡No le tiras la duda! ¡Bajo de pan! 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 ¡Hasta allí! ¡Hasta allí! ¡Jolín! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Bajo de pan! Ahora Simón, te vamos a grabar como teatras las artes... Es que la arma aquelera tiene algún sé quién. No, a ver, solo somos una retesña. No, a ver, primero. Pero, ¿qué hay vos nes? Sipi, lo pones. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Miquel! Tres segundos de posesión. Bien, Miquel. Bien, Miquel. Miquel. ¡Gracias!